Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo, como estáis viendo en el título, os voy a enseñar las últimas cositas que compré en mi viaje a Madrid. Muy Mucho es una tienda de la que yo había escuchado hablar y tenía fama por el tema de sus perfumes y sus esencias, así que decidimos comprar tres cositas para perfumar. Estos dos son ambientadores para el coche. Teóricamente, según ponen los envases, es de lo mismo. Los dos son de flores blancas, pero ni huelen igual ni el color es el mismo. También compramos esta esencia para quemador de Mask y Jasmine. Es una esencia bastante fuerte, o sea que yo la pongo en el quemador diluida. Los precios de esto, sinceramente, no me acuerdo. También compramos estas dos cositas que son para la cocina. Son unos moldecitos de silicona pequeños que voy a utilizar para hacer las gominolas sanas, que tenéis la receta en mi blog de recetas. Os la voy a dejar aquí en la cajita. Y una mini manga pastelera, que bueno, siempre he querido tener una de estas principalmente para hacer un poco las decoraciones de las cositas que os hago. Mi chico también compró un imán de bichito de luz, que no sé cuánto valía. Los otros sí, valían como 60 céntimos, una cosa así. Y como no, yendo dos locos de las tazas, pues compramos dos tazas. Esta es una, que creo que a muchas de vosotras os define muy bien el mensaje. Esta es la otra, que como veis, tiene un corazoncito formado con palabras y tiene una tapadrita. Y aquí viene un filtro para infusionar las infusiones. Fui a mi saco y compré dos bolsos. Este es el primero, que lo elegí para mi madre. Es un tono así marrón, con un tejido mucho más fuerte que el último que os enseñé en mi haul, para que no se me estropee. Tiene asita corta y también lleva una asita larga. ¿Vale? Esta de aquí. Y por dentro no tiene ningún compartimento más que los típicos de toda la vida. Y después, para mí, me compré este bolso, que es una bandolera. Este de aquí. Como veis, el tamaño es más pequeñito. Tiene un tamaño medio que veo perfecto para llevar las cosas. Cabe perfectamente un paraguas de mano. Me cabe la tablet, que parece que el bolso está medido para ella. Lo abrimos, que tiene aquí dos corchetes de estos. Y encontramos un compartimento con cremallera. Otro más aquí, con los típicos bolsillos dentro, que es el que estoy usando. Y otro aquí detrás, que es donde yo suelo llevar el móvil. Me gustó mucho para ir por Madrid porque, si os fijáis, es un bolso que lleva cremalleras por todos sitios, entonces es bastante seguro. Y muy cómodo por tener el asita larga y llevarlo como bandolera. Este estaba de promoción y creo que me costó 10 o 15 euros. Si visteis la foto que subí a Instagram, sabréis que en Primar, pues estuve mogollón de tiempo. Primar Gran Vía. Y ahí, sinceramente, fue mi chico quien más cosas se compró. Yo simplemente me compré un par de cosas. Yo allí me compré un pantalón de estos negro liso que no tiene nada. Simplemente llevo una cremallera aquí. Y es negro liso. Así para trabajar, sobre todo ahora que viene un poquito más el buen tiempo. Pues me compré este, me costó 10 euros. No sé, el típico pantalón negro. Y otra de las cositas fueron estas sandalias, zapatos. Ya pensando en el buen tiempo, que bueno, no las he estrenado todavía, lógicamente. Y bueno, son así. Son de plataforma y llevan una tira bastante anchita. No sé, espero que resulten cómodas. La verdad, porque pesan muy poco. Y su precio es de 16 euros. Esta además estuve a punto de traérmela en otro color, en un color que da como un color teja. Pero sinceramente le tengo muchísimo miedo a los zapatos de este estilo. Así que hasta que no ande con ellas y vea que realmente son cómodas, no me compro otras. Y os enseño un reloj que este me lo compró mi chico. Como veis la esfera es en color dorado y la correíta como de material, es decir, no es metálica. Los otros zapatos que compré son estos de aquí. Que bueno, el zapatito es así y se supone, según el nombre, que están pensados para trabajar. Son unos zapatos que no pesan nada y todo este tejido es completamente transpirable. Son muy blanditos. Y esta parte de aquí es como de... No llega a ser viscolástica, pero es como que es blandita. Me los compré para patear Madrid, básicamente. Y para tener unos de repuesto a la hora de trabajar en la tienda. Y me costaron solamente 10 euros. Si me seguís por Instagram, esto ya sabréis lo que es. Se trata de este reloj de Day a Day, como habéis visto. Es de oro rosa con la esfera también en rosadito. La verdad es que es el primer reloj que tengo con este tipo de correas. Pero el reloj en sí está chulísimo. Me encanta. Queda súper fino. Y no pensaba yo que este tipo de correas me iban a gustar. Pero mira, al final me gustan, me gustan. El precio de este era unos 31 euros, si no recuerdo mal. Alehop era una tienda que ni mi chico ni yo conocíamos, porque aquí en mi ciudad no la hay. Aquí solamente tenemos Tiger. Y sinceramente me gustan mil veces más alejos que Tiger. No sé a vosotras. Bueno, compramos tres libretitas de estas que vienen en blanco con mensajes. Esta es una. Esta es la que me voy a quedar yo. Y esta es la otra. Mi chico también compró estos dos llaveritos que tienen un mensaje por detrás. Lo único que no me hizo mucha gracia es que los mensajes son los mismos siempre. Y por último, como no, como no, compramos otras dos tazas. Estas son las dos tacitas que compramos. Esta es para mí y esta para él. Y estos son los dibujitos que traen. Las tacitas estaban súper bien. Creo que costaban 3 euros. Y como veis, tienen más o menos el mismo tamaño que las anteriores que os he enseñado de muy mucho. Y esas son todas las cositas que compré en cuanto a ropa, accesorios, complementos y temas de decoración. Os voy a subir un segundo vídeo dedicado exclusivamente a las cosas que compré de maquillaje y cosmética porque creo que si no se va a hacer un poquito largo. Así que bueno, espero que os haya gustado y os dejaré por aquí o en la cajita de información la segunda parte. Un besito. ¡Chao!